¿Sabes amor? Como me hubiera gustado, pero no fue así Te lo dice, salado Me hubiera gustado que la historia fuera otra Que lo que yo siento lo sintieras tú por mí Siempre que yo intento sacarte de mi cabeza Termino soñando que me abrazas y me besas No se me hace justo que me pases por enfrente Es más de todo lo presumas con la gente Te muero de coraje si lo tomas de la mano Te juro que no aguanto y me volteo pa'l otro lado Me hubiera gustado estar contigo a cada rato Daría lo que tengo por estar en sus zapatos Me hubiera encantado subir de nivel Y escuchar que digan menos más que bien se ve Me hubiera gustado ser un poco más valiente Y haberte confesado lo que pasa por mi mente Pero nunca pude en aquel tiempo que un cobarde Y ahora que lo quiero dices que es un poco tarde Que muy probablemente si lo hubiera confesado En aquellos tiempos Estuvieras a mi lado Rosario En mi corazón Sentimiento Me hubiera gustado estar contigo a cada rato Daría lo que tengo por estar en sus zapatos Me hubiera encantado subir de nivel Y escuchar que digan menos más que bien se ve Me hubiera gustado ser un poco más valiente Y haberte confesado lo que pasa por mi mente Pero nunca pude en aquel tiempo fui un cobarde Y ahora que lo quiero dices que es un poco tarde Que muy probablemente si lo hubiera confesado En aquellos tiempos Estuvieras a mi lado Oh, 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 oh Gracias por ver el video